Bueno, vamos a hacer una chacarera que es del chango nieto que se llama Estrella Fugaz y que dice más o menos así Un sueño echaste a volar dentro del alma mía ¿Cómo le puedo explicar que fuiste flor de un día? Un sueño echaste a volar dentro del alma mía Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Ese maldito dulzor de la fruta prohibida Sigo sintiendo el sabor de tu boca en la mía Me ilumino el corazón, tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy, te sueño noche y día Aunque haya sido tu amor, encuentro y despedida El recuerdo serán los que de tu amor tengo Pero de solo pensar me va quemando adentro Breves recuerdos serán los que de tu amor tengo Como una estrella fugaz cruzaste mi universo Y ya no puedo apagar tu estelita el fuego Como una estrella fugaz cruzaste mi universo Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Ya no tan solo serás distrumbre del momento Si vuelves a titilar adentro de mi pecho Me ilumino el corazón, tu estrella fugitiva Y a donde quiera que voy, te sueño noche y día Aunque haya sido tu amor, encuentro y despedida Si no tomo, pero cuando tomo, pierdo la cabeza Y es que no me pesa disfrutar la vida Si lo dicho, dicho está lo hecho ¿Qué más da se olvida? Si lo pienso, tal vez me arrepiento Se me va lo intenso Que se pudra todo limón y tequila Y el que tenga algo que criticar Que se sume a la fila Si algo queda en claro Siempre hago la mía No me importa nada Porque soy una cosa perdida Perdida, perdida Ando libre y suelta Ando libre y suelta Me envidia, me envidia Yo no aviso, no pido permiso Porque voy de frente y sin mal Soy de tanto carnaval Una cosa perdida Yo me apunto que no sé mi asunto Por todo soy buena No me da ni pena Si se acaba el mundo Yo reacciono siempre a la primera Soy el toque justo De la paz en grande Para eso es la vida No me importa nada Porque soy una cosa perdida Perdida, perdida Ando libre y suelta Me envidia, me envidia Yo no aviso, no pido permiso Porque voy de frente y sin mal Soy de tanto carnaval Una cosa perdida Yo no aviso, no pido permiso Porque voy de frente y sin mal Soy de tanto carnaval Una cosa perdida Perdida, perdida Ando libre y suelta Me envidia, me envidia Yo no aviso, no pido permiso Porque voy de frente y sin mal Soy de tanto carnaval Una cosa perdida Yo no aviso, no pido permiso Porque voy de frente y sin mal Soy de tanto carnaval Una cosa perdida Ya no me importa las callas Tienes que tiran para atrás Esta canción Más y adelante Quiero más Ya no me importan las claretas De esta durida sociedad Voy a empezar Todo el mundo me quiera más Voy a empezar Todo el mundo me quiera más Y ya no me importan las claretas 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 Y ya no me importan las claretas